Candela 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 Y la vieja Candela Candela Me invitaron a comer Un día en cierto lugar Ahora me voy a tocar Que más raro que pasé Fue en la variedad de brazos En la mesa me odiaba Con el frio se hizo un mamal Y en la cara se robaba Que más raro que pasé Fue mi culo que buscaba Candela 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 Yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, yo como esta herida, yo como esta herida, porque suele ser muy dura, yo como esta herida, yo como esta herida, yo como esta herida ¡Cantela! 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 Prefiero que lleven un pollito tierno y fresco pa' que vengan y vengan para dudar ¡Cantela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!